Cuando la medicina moderna no puede curar algún padecimiento, las personas, por desesperación, buscan cualquier método para que su familiar o amigo se mejore. Esto pasa principalmente en las regiones donde existen los llamados chamanes, sin embargo, los procesos de sanación alternativa que ofrecen pueden no ser tan confiables. Tal es el caso que sucedió en la provincia de Sulawesi, en Indonesia, donde en 2003 una mujer acudió con un popular líder espiritual para curar todos sus males. Ella jamás imaginó que el hombre la encerraría en una cueva durante 15 años para cometer diferentes abusos. De acuerdo con el reporte de la policía, el supuesto chamán abusaba de ella, la golpeaba y no le daba de comer. Gracias a una investigación, este domingo los oficiales hallaron y rescataron a la víctima, que se encontraba en una cueva. A través de un comunicado, las autoridades informaron que la mujer se encontraba en pésimas condiciones, atada con una cadena y con claros problemas de desnutrición. Durante su declaración, el chamán de 83 años aseguró que encerró a la joven porque tuvo una aparición de un genio y que, según él, entraría en su cuerpo para darle poderes al momento de tener relaciones con su víctima. Cuando la mujer acudió con el líder espiritual tenía 13 años de edad, y él reveló a los familiares que se había escapado durante una sesión. Ante esto, la familia puso una denuncia pero las autoridades no lograron encontrar a la chica. Se cree que puedan existir otras víctimas, pero tienen miedo a represalias o trabajos de brujería por parte del chamán. Con información de Expansión, CNN y Síntesis Foto, YouTube anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Power Eva y Facebook Comments ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!